Las pequeñas y medianas empresas antioqueñas se podrán beneficiar este año con soluciones financieras y créditos dispuestos por una compañía local que opera también a nivel internacional. Finactiva dispondrá de 1.500 millones de dólares para financiar empresas colombianas en 2023. Para el año 2023, la expectativa finactiva es poder acompañar el sector empresarial del país con un poco más de 1.500 millones de dólares. Estos son cerca de 6.5 billones de pesos. Esto es gracias a las alianzas que hemos logrado construir con más de 20 instituciones financieras que nos respaldan para poder irrigar liquidez. De esto, nosotros esperamos que para las empresas antioqueñas se vaya cerca de un 30% de ese capital, donde cerca de 500 millones de dólares esperamos que se entreguen para el crecimiento local e internacional de las compañías antioqueñas. Uno de sus objetivos es ofrecer capital en mercados emergentes para empresas paisas. Gracias a nuestra plataforma tecnológica, los empresarios en un solo sitio pueden gestionar todo su flujo de caja, anticipar, descontar sus cuentas por cobrar sus facturas, obtener financiación para pagarle a sus proveedores y financiar sus planes de expansión. Todo eso lo hacen en un solo sitio. Las empresas beneficiarias serán en las pequeñas y medianas que cumplan con los requisitos.